Con calma tenemos tiempo para la remontada, Valdez, Aguilera, por izquierda Fuentes, ahí viene el Ame. Al rato le preguntamos a Alvarito porque nunca sabe cuántos puntos tiene Ame, cuántos puntos tiene también Tijuana. ¿En qué posiciones están? Recuperación entonces para Mendoza. Siento que Giovanni es mucho mejor gamer que dentro de la cancha, ¿no? Cállese la boca, que avanza Bolaños, Bolaños la deja entonces con Angulo, Angulo otra vez para Bolaños, abajo con el pecho la van tocando entre ellos, queman entonces a Aguilera. ¡El paso hasta el segundo, atención, el remate, gol! ¡Gol! ¡Gol!